Con usted si no se puede, mejor sigamos con la música. Aquí está Luis Alberto Posada y su éxito El Hijo del Gato Negro. Soy El Hijo del Gato Negro, aquel que un día desapareció. Ojos rayados como mi padre, también de negro me viso yo. Desde muy chico adoré a mi padre, cuando en Chihuahua se la rijo. De los soldados y judiciales nos escapamos de esa ocasión. También yo llevo cargas enteras para Colombia y el Ecuador. Y en la frontera con Venezuela hurlean los jefes de migración. En Man y Salud se sorprendieron, también en Cali y apartados. Y hasta en Pereira se hallan rumores que el gato negro resucitó. Música 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 El gato negro tenía grabado con letra el violón en el cañón. Música 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 Yo no le tengo que al mismo diablo, el miedo no lo conozco yo. Música Música El gato negro no se despide ni se retira de la región. Música Mi padre vive allá en Chihuahua, si alguien lo busca aquí estoy yo. Música Música Mejor sigamos con la música de Luis Alberto Posada y su éxito Sin un adiós. Música 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 Se me fue sin un adiós. Música Ya que me importa la vida, Música Si el ser que tanto quería, Música Música Este mundo se marchó, Música Se llamo sus melodías, Música Ya no me arrolla su voz, Música ¿Qué voy a hacer? Música No estarás en mi maestría, haciéndome compañía, te extrañaré, no sé si tú bien lo harás. Mi corazón es un verdadero por aquí. La imprudencia del destino se interpuso en tu idea. Y truncó nuestro camino, el que solíamos bailar. Vivir sin ti no es lo mismo, hay tristeza en mi cama. Vamos todos, vamos todos. ¿Qué voy a hacer? ¡Vuelvo! No estarás en mi maestría, haciéndome compañía, te extrañaré, no sé si tú bien lo harás. Mi corazón de luto está por ti. Exactamente, don Pantaleón y los hermanos Morales, los vallenateros, mientras bailaban y tomaban y rumiaban. No, 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 Jorjito, qué enredo el que armó. Yo no le estoy entendiendo nada. Mejor sigamos con la música de Luis Alberto Posada y su éxito Sin un adiós. Con mucho cariño, sin un adiós. Se me fue sin un adiós. Ya que me impugnó la vida, si el ser que tanto quería, este mundo se marchó. Se me fue sin un adiós. Ya no me arruyas tu voz ¿Qué voy a hacer? Me voy a llamar En mi marrita Haciéndome Por la vida Te extrañaré No sé si tú También lo harás Mi corazón Quiero pensar Por ti La imprudencia del destino Se interpuso en tu idea Y troncó nuestro camino El que solíamos cañar Vivir sin ti no es lo mismo Hay tristeza en mi cama Vamos todos, vamos todos ¿Qué voy a hacer? ¡Vuelvo! Me voy a llamar En mi marrita Haciéndome Compañía Te extrañaré No sé si tú También lo harás Mi corazón De luto está Por ti Y sigamos con la música Luis Alberto Posada Seductora Explotadora Y algo más Me voy a llamar Por ti No sé si tú Me voy a llamar Nada te devuelve la confianza que te tuve Fuiste en mi vida un error sentimental Anduve dedicándote a mi tiempo sin reparo Apoyando tus proyectos y a tu lado Me tuviste a tu entera disposición Qué descaro Me atrapaste con tu sucia inteligencia Si nada más te juro más por conveniencia Seductora, explotadora y algo más Pero bueno mamacita Decime quién te quiere pa' pasarlo mamacita Pero bueno Vuelves sin vergüenza y con el rostro demacrado Buscas despertar a tu favor mi compasión Seguro Seguro Entre manos nuevamente algo te traes Rescará la vez antes que te maltrate Así como tú maltrataste mi amor Sígame en ti Tiene que llevar por tu angelica al rostro Te exprimiste por dentro Tú eres un demonio Que se sirve de los seres como yo Tú eres caro Me atrapaste con tu sucia inteligencia Si nada más te juro más por conveniencia Seductora, explotadora y algo más La verdadera de vivir ¡Muchas gracias!